XH IPN FM noventa y cinco punto siete megahertz. Transmite desde la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ECIME Culhuacán. Avenida Santa Ana, número mil, CTM Culhuacán, quinta sección. Código postal cero cuarenta y cuatro treinta, delegación Coyoacán en la Ciudad de México. El Cicata te invita a participar en el diplomado desarrollo de habilidades para la alta dirección con valor curricular. Inicia el tres de junio del dos mil diecinueve. Cupo limitado. Para más información marca al teléfono cincuenta y siete veintinueve seis mil extensiones sesenta y siete setecientos setenta y siete y sesenta y siete sete cientos sesenta y siete. El universo radiofónico universitario está presente en Somos Riu. Radio Internacional Universitaria. Un espacio de colaboración para escuchar las voces que se transmiten en otras regiones del mundo. Somos Riu. Radio Internacional Universitaria. Cada sábado a las siete de la noche por el noventa y cinco punto siete de FM. Radio IPN. Cambia tu mundo. Asiste a la Expo SCOM dos mil diecinueve que organiza la Escuela Superior de Computo del IPN. La cita es el sábado primero de junio. No te la pierdas. Más información al teléfono cincuenta y siete veintinueve seis mil extensiones cincuenta y dos cero veintitrés y en la página triple W punto SCOM punto IPN punto MX. Cine. Una proyección de imágenes en movimiento que además de verse se escuchan y se viven por el noventa y cinco punto siete de FM. La casa del cine. El espacio donde el cine nacional contemporáneo vibra a través de tus sentidos con los encargados de darle vida al séptimo arte en México. La casa del cine. Todos los viernes a las seis de la tarde. Radio IPN. Cambia tu mundo. Benvenuti a Chao Mondo. Aquí conocerás la cultura italiana, el arte, las tradiciones, la música, y claro, el idioma de este interesante país, Italia. Chao Mondo. Todos los jueves a las diez de la mañana en Radio IPN noventa y cinco punto siete de FM. Cambia tu mundo. Este programa es una retransmisión. Acceso noventa y cinco siete. Acceso noventa y cinco siete. El espacio de la defensoría de la audiencia. Con Teodoro Villegas. Acércate, infórmate, y participa. Defiende tu derecho a una programación de mejor calidad. Acceso noventa y cinco siete. En Radio IPN. Las opiniones y comentarios de nuestros invitados y colaboradores son personales y no representan el sentir de esta radiodifusora.